Una de las cosas que nadie puede negar es que Sony tiene una de las mejores propuestas en el sonido, pero no en los nombres, y el día de hoy conoceríamos los audífonos WF-XB700. Y bien, la verdad es que ya tenía muchas ganas de conocer estos audífonos totalmente inalámbricos por parte de Sony, y sinceramente cada vez hay más opciones en el mercado y sin duda alguna este modelo tenía que estar en el canal. Así que bien, vamos a comenzar a hablar de su diseño. Realmente tenemos unos audífonos bastante bonitos, un poquito más grande de lo normal, con materiales de construcción en policarbonato, por lo que realmente la sensación es muy buena y tiene un efecto de piel sintética que hace que llamen mucho la atención. Su estructura ergonómica realmente hace que estén muy estables y bien sujetos, y si estás haciendo un deporte o estás corriendo, no tienes que preocuparte en nada, al contrario, justamente están diseñados para adaptarse a cualquier situación. En la caja encontrarás cuatro diferentes tapones o gomas para que se adapten perfectamente al tamaño de tu oído. En este caso no tendremos ningún panel táctil, únicamente contamos con un pequeño botón en cada audífono que nos va a permitir vincular, cambiar de canción, abrir el asistente de voz, entre otras funciones. Al igual por un lado cuenta con un pequeño LED indicador que nos ayudará a conocer el estatus de los audífonos. Realmente como líneas generales podemos decir que encontramos un excelente diseño. Hablando de la cancelación de ruido que me pareció muy interesante, no contamos con ninguna tecnología como cancelación de ruido activa, sino que la forma y diseño que tienen estos audífonos en conjunto con las gomas te permiten tener una reducción del ambiente bastante notorio y que al final te ayuda a tener un mejor sonido. También debemos mencionar que cuenta con un micrófono para tener llamadas muy claras. De hecho lo he estado poniendo a prueba y realmente resulta ser bastante práctico no tener que estar sacando el teléfono. Ahora pasemos con la caja, donde hay varias cosas que mencionar. Para empezar cuenta con materiales de construcción en plástico. Te da la sensación de tener un cuerpo muy rígido y resistente. Además de que cuenta con carga USB tipo C, obviamente puedes cargar aquí los audífonos y realmente el tamaño que tiene no es tan compacto como me hubiera gustado o con otros equipos del mercado, pero se entiende realmente por el tamaño de los audífonos. Además de que está ligeramente inclinado, por lo que el diseño está bastante bonito. Y bien, ya que estamos hablando de la caja, pasemos con la autonomía. Estos audífonos por sí solos sin el estuche de carga te pueden proporcionar 9 horas. Pero ya adicionalmente si los ponemos a cargar con su estuche, te pueden generar otras 9 horas. Por lo que realmente han conseguido una buena relación en la batería. Y de hecho si los pones a cargar por tan solo 10 minutos, te pueden proporcionar hasta una hora de uso. Creo que eso está bastante bien si vamos al gimnasio, si vamos a correr, los conectas. Y bien, ya tenemos batería prácticamente para todo el día. Otra de las cosas que es súper fundamental en unos audífonos para hacer deporte es que cuenten con protección al agua y al polvo. Tenemos certificación IPX4 para que realmente puedas hacer deporte, sudes y no les pase absolutamente nada. Y bien, yo sé que ya te estás preguntando cómo se escuchan. Contamos con extra bass. Sabemos que Sony usa esta tecnología para tener un sonido de graves muy potentes. Y en este caso no es la excepción. Realmente me quedé sorprendido por el tamaño de los audífonos y que nos den unos graves bastante fuertes. Por lo que realmente la calidad y volumen del audio es sumamente buena. De hecho, no puedes subirlo hasta el 100% porque ya te llega a molestar. Más o menos estarás a la mitad del audio y escucharás perfectamente. Obviamente dependiendo de la música que estés escuchando, pero este complemento de la reducción del ruido, del ambiente, en conjunto con la calidad de graves que tienen estos audífonos, te dan una experiencia auditiva muy buena. Y bien, finalmente pasemos con lo último, el precio. Que supongo que es lo que más te va a gustar de estos audífonos. Ya que tiene un precio general estándar de $3,999 pesos mexicanos. Sin embargo, los puedes encontrar en la página oficial de Sony por debajo de $3,000 pesos. Creo que justamente por todas las características que tiene y la calidad de audio, valen totalmente la pena. Es un precio muy accesible. Así que si realmente quieres unos audífonos que te proporcionen seguridad al hacer ejercicio, que te den una buena autonomía porque qué flojera, que se estén descargando todo el tiempo y por supuesto una calidad de audio muy buena, esta es la mejor opción tomando en cuenta el precio. Y sí, yo sé que hay otros audífonos en el mercado que quizá tienen mayor tecnología, sin embargo, lo que nadie puede negar es que Sony es el especialista en estos temas. Así que es una buena opción a tomar en cuenta. Pero bien, muchísimas gracias por ver esta review completa de los audífonos de Sony accesibles. Si tienes alguna duda, no olvides dejármela aquí abajo en los comentarios. Los comprarías, no te gustaron, si te gustaron todo, déjamelo aquí abajo. Y por supuesto, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros audífonos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.